¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Esta mañana tuvimos cielo totalmente despejado en nuestra Ciudad de México, pero no se confíen, porque a las 5 de la tarde nuevamente va a llover aquí en nuestra Ciudad de México y también va a llover en Puebla, va a llover en Cuernavaca, en forma dispersa, única y exclusivamente en Querétaro. Oaxaca nos reportará también algunas lluvias y en Villahermosa, Tabasco, también se reportarán algunas lluvias en la tarde, en forma dispersa. Tenemos una alta presión y esta alta presión favorece el clima seco, situación que se va a dar para prácticamente todo el país y beneficiando a todo el litoral de Rodolfo de México, excepción hecha, ya lo dijimos, ahí en Villahermosa, donde esperamos lluvias. Temperaturas elevadas, esto nuevamente en Mérida nos reportará 35 grados, en Campeche con viento 34 grados, Cancún y Cozumel 30 grados, todo el litoral del Pacífico Mexicano entre 28 y 31 grados. Centro del país, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, ahí tendremos temperaturas entre los 27 y los 29 grados. Y más al norte, allá en el noroeste, en Culiacán 34 grados, Hermosillo 33 grados, Mexicali 32 grados. En Tijuana, esperamos son las lluvias en forma dispersa en horas de la mañana, debido a la proximidad de un nuevo frente frío, la temperatura ambiente 24 grados. Guadalajara, la perla de Occidente, 30 grados, la temperatura máxima Monterrey, la Sultana del Norte nos va a reportar 31 grados. Y todavía esperamos un incremento en las temperaturas ambiente, esto a partir de mañana, debido a que tendremos estabilidad en la atmósfera con estas altas presiones. Con esto terminamos este segmento, que tengan muy buen día.